¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Me encuentro en este momento con la diseñadora Vanessa Graff y vamos a conversar un poquito con ella, Vanessa, que gusto. Bueno, las cámaras de Te Paso el Dato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí feliz ya alistándonos para el desfile que vamos a presentar en pocos minutos. Bueno, comentanos un poquito, ¿qué vas a presentar en este desfile? Bueno, esta vez voy a presentar algo diferente, yo siempre me he caracterizado por mucho el color negro, mucho glamour, ahorita va a ser bastante glamuroso, pero bien sexy, va a haber mucha transparencia. Esto de aquí, por ejemplo, es parte de mi colección que voy a presentar esta noche, que se llama Nut, que significa diosa del cielo, ya en egipcio, y bueno, son en tonalidades azules, metálicos y por supuesto negro también. ¿Cómo nace esta colección? ¿Cómo viene esta idea para Vanessa Graff? Bueno, te cuento algo, hace nueve meses exactamente, estaba en una feria fuera de aquí, y comencé a ver unas telas espectaculares, y en base a eso comencé a armar esta colección. O sea, lo primero que me enamoraron fueron las telas. Entonces, dije, bueno, esto me transporta como a Egipto, como esta suntuosidad de estos dorados, estos plateados, estos azules. Entonces, en base a eso fue que me inspiré en esta colección. Vanessa, ¿qué es lo que le piden actualmente a sus clientas, las chicas que quieren ser vestidas por Vanessa Graff? ¿Qué es lo que más demandan en este momento? Bueno, es diferente, ¿no? Cuando es una mujer más adulta, prefieren algo más elegante, más sobrio, ya, y cuando son más jóvenes, pues prefieren las transparencias que están ahorita con mucha tendencia, ¿no? Entonces, tengo que adaptarme al cliente, básicamente, siempre tratando de poner mi estilo, pero obviamente complaciendo el gusto del cliente, ¿no? Usted como diseñadora, ¿cuáles se cree que son los colores específicos que toda mujer debe tener en un closet? Blanco y negro. ¿Es lo máximo que uno puede? Para mí, sí. Y, por ejemplo, para las gorditas, les recomiendo que no se pongan tantos estampados, porque eso también engorda más. Yo pienso que el negro es un color muy elegante y que, pues, obviamente, te salva de cualquier apuro. ¿Y cómo ve la expectativa del Expo Fashion de Mariana? Bueno, acabo de llegar, pero veo que está repleto, veo que la gente está corriendo, muy animada, bueno, y ya veremos, ya mismo salgo a la pasarela y vamos a ver cómo responde la gente, pues, no, espero que les guste. ¿Alrededor de cuántos diseños va a demostrar ahora? Como 15, sí. ¿Entre cortos y largos o todos cortos? No, cortos y largos, sí. Un beso enorme para toda la gente de Te Paso el Dato en Milagro y espero visitarlos pronto. Gracias.